Gracias, 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 y muchas gracias queridos suscriptores, desde mi regreso he visto que he crecido rápido en mis números de suscriptores, no son demasiados, pero si hemos llegado a más de 100, un número que a mi, me llena de mucha ilusión la verdad. Estoy contento, no sé si tenga que ver con el vídeo más visto, o mi cambio de nombre, pero sean cual sean las razones, se los agradezco mucho, por apoyarme con su suscripción, y espero yo también apoyarlos con más contenido, para que así le vayan cogiendo más cariño a mi canal. Somos más de 100, y vamos por más. Una vez más se los agradezco mucho, a pesar de que soy un Saiyajin, también siento emociones. Cuidense muchos mis queridos guerreros, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.